Vamos a hablar de las pensiones y de la reciente reforma que no quisieron aprobar ninguno de los partidos que están aquí. Durante 1997 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. En 2007 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. Por primera vez se han recuperado las pensiones en la primera reforma que hizo el presidente López Obrador y ahora con este fondo de pensiones va a permitir que se recuperen las pensiones para que te puedas ir pensionado con tu mismo salario si ganas el salario medio del IMSS. Es decir, es un modelo completamente distinto.